Ante las cifras alarmantes de violencia hacia la mujer, el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja y la EJZ llevan adelante el proyecto denominado Tejiendo Redes, Tejiendo Vecindad, el cual busca enfrentar este problema social en el Cantón Loja, más aún en estos momentos de emergencia sanitaria. El foco en donde hay más violencia es a nivel de los hogares. No podemos ser indiferentes a eso, no podemos ser indiferentes a lo que pasa en el mundo cuando cada vez lamentablemente tenemos que recibir más, constatar más hechos que afectan contra nosotras las mujeres y contra los niños, contra las niñas. A través de la receta de La Vecina, una propuesta construida por los equipos de la EJZ, Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, se busca informar por medio de una receta de elaboración de alimentos sobre los ámbitos de la violencia y cómo actuar ante estos casos. Desde un recetario podemos ir generando mayor sensibilización y por tanto mayor reconocimiento y a su vez respuesta frente a los episodios de violencia. En el marco de esta propuesta se ha iniciado con talleres de sensibilización, visibilización y prevención dirigido al equipo técnico de Casmul, con el objetivo de crear espacios de reflexión y meditación que pueda construir una sociedad responsable y consciente mediante el uso de la receta de La Vecina. El no quedarnos callados, el poder recurrir a las instancias de ayudo pertinentes, existen instituciones dentro de cada uno de los territorios que pueden brindar soporte inmediato a las mujeres y que no puedan ser víctimas de ello, a sentirse fortalecidas, a sentirnos acompañadas, al decir que no estamos solas, muchas de las personas callan por el temor al que dirán. Mediante palabras cotidianas, mediante nuestra rutina, mediante las cosas que hacemos siempre, que a lo mejor como mujeres no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas. Por medio de las nueve defensorías comunitarias se promocionará sobre los derechos de los grupos prioritarios y se fomentará las redes de apoyo para erradicar la violencia. Es un espacio emblemático para Aloha, porque es el espacio a nivel pequeño de reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Y qué mejor derecho a vivir en paz. Entonces, allí las compañeras, entre sus actividades, trabajan el tema del reconocimiento de los tipos de violencia. En este sentido, el Casmul seguirá trabajando en precautelar la vida de las mujeres y prevenir la violencia a la cual estamos expuestas. ¡Gracias!